Este es el canal de los maestros dominicanos Somos Magisterio Nacional Producido y dirigido por el profesor Carlos de los Santos Gracias mi gente, gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales Señores, hoy vamos a hablar acerca de la jubilación La jubilación de los docentes, esto va específicamente para los docentes Según las informaciones del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial y Navima Así que atención a todo aquel que quiera ser beneficiado de esto de la jubilación Si usted es docente, de esto vamos a hablar en el día de hoy Hablaremos de los requisitos, hablaremos también del carácter vitalicio y todo lo demás Así que quiero que presten atención Algunos se preguntan, o me preguntan Carlos, ¿qué es la jubilación? Bueno, como lo dije al principio, es un beneficio que va a recibir el docente del Ministerio de Educación ¿Verdad? Ministerio de Educación, para continuar, va a seguir recibiendo ingresos al retirarse de sus labores Es decir, usted se va a retirar de las aulas y usted va a recibir ahí un beneficio Un ingreso, ¿verdad? Todos los meses Como protección por antigüedad en prestaciones de servicio Para eso es que se lo van a dar Como usted duró cierto tiempo trabajando dentro de las aulas Entonces a usted le va a corresponder un beneficio, un ingreso económico muy importante Mire, todo jubilado, una vez cumpla con las condiciones establecidas por las leyes y reglamentos que rigen el INAVIMA Debe seguir con carácter de obligatoriedad un procedimiento de juramentación que consiste en su presentación Ante las autoridades del INAVIMA, donde es juramentado y provisto del carnet no transferible Que lo identifica como afiliado al programa de pensiones y jubilaciones del INAVIMA Se le va a dar inclusive hasta un carnet Se juramenta y usted luego va a recibir un carnet no transferible Que lo identifica ya como un afiliado al programa de pensiones y jubilaciones del INAVIMA ¿Qué pasa? Las jubilaciones tienen carácter vitalicio y definitivo Oigan bien, según el artículo 11 de la ley número 451-08 Que modifique el artículo 171 de la ley 66-97 El servidor educativo adquiere su derecho a la jubilación automáticamente de acuerdo a la siguiente escala Oigan bien, ¿cuáles son las escalas que usted debe de tener para ser jubilado? Miren bien, jubilado automáticamente, tiempo en servicio y edad y salaria Les ha sonado tabla Mire, si usted tiene 30 años de servicio sin importar la edad Oigan, no importa la edad, 50 años, 45, 55, 52 Usted se va con el 100% de lo que usted ganó durante los últimos 12 meses ¿Entendió? Usted se va con todo sin importar que la edad Segundo, haber cumplido 25 años en servicio y 55 años de edad Si usted tiene 25 años en servicio y 55 años de edad Usted se va con el 90% de su salario que usted devengó o ganó durante los últimos 12 meses Si usted tiene eso, 25 en servicio y 55 años de edad Usted se va con el 90% de su salario Y si usted tiene ya 20 años en servicio y 60 años de edad Ya usted se va con el 85% del porciento salarial Estas son las tablas oficiales del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial ¿Verdad? Y Navima Entonces, vamos a ver Si usted ya tiene 20 años en servicio y 60 años de edad Usted se va Inmediatamente ya usted se puede retirar Si usted tiene 25 años en servicio y 55 años de edad Ya usted se va con el 90% Ahí lo dice de manera clara Bien, salario promedio de los últimos 12 meses Recuerden que son esos los que se van a calcular El docente puede optar por su jubilación Siempre que tenga un mínimo de 20 años en servicio Sin importar la edad Con el 60% del promedio salarial de los últimos 12 meses Repetimos Si usted tiene 20 años en servicio Sin importar la edad que usted tenga Usted se va con el 60% del promedio salarial de los últimos 12 meses No tiene que tener 60 años Si usted ya tiene 20 años y quiere retirarse A usted le toca A usted le toca su jubilación Porque esto es jubilación Así que ya usted sabe esa parte Vamos a ver Porque había dudas A veces uno decía Bueno, había que tener 60 años de edad para eso No, no es mentira Ya usted tiene 20 años en servicio Y no importando la edad Ya usted se puede retirar Pero usted sabe ya que el 60% de lo que usted ha ganado durante los últimos meses Eso tiene que quedarle claro a usted Entonces, si usted quiere realizar esto ¿Qué usted tiene que hacer? Miren aquí Para usted realizar esto Hay unos requisitos Usted debe de llevar al INAVIMA Acta de nacimiento original legalizada Certificación de cargos desempeñados en la administración pública Expedida por la Contraloría General de la República Formulario de solicitud de jubilación Certificación de trabajo expedida por el Ministerio de Educación Carta dirigida al Ministro de Educación manifestando su deseo de jubilarse Eso es importante, señores Esa carta es lo que está autorizando Usted mismo está autorizando De que ya quiere jubilarse Y fotocopia de la cédula de identidad dielectoral Y tener tres fotos dos por dos recientes Es decir que eso usted debe de tenerlo Ahí está Y todos estos documentos deben depositarse en un original y dos copias En el distrito La regional o el centro educativo En el que el docente preste su servicio Señores, gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales Vamos a seguir dando algunos tips Sobre estas informaciones de jubilación y pensión Nosotros asistimos a un curso taller Que dio el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial Y por esto podemos hablar con autoridad Sobre cada uno de estos temas Así que ya ustedes saben Gracias señores por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales Recuerden suscribirse a nuestro canal Usted ve este video que usted está viendo en este momento Un ejemplo este, verdad En la esquina inferior Usted aquí va a encontrar el logo de YouTube, verdad Mirenlo ahí aquí Usted le va a dar, ahí le va a aparecer suscribirse Usted se suscribe Y por favor, para que el video tenga más alcance Necesitamos que usted le dé me gusta Por ejemplo, este video Este video que usted está viendo en este momento Usted le da aquí Me gusta Y usted verá Y usted verá que usted nos va a ayudar muchísimo Jamenda.com Jamenda.com We'll see you next time We'll be right back Ho BRIAN We'll see you next time Bye Bye